Compañera presidenta, compañeros, compañeros, amigos de la prensa y público en general que nos acompañe. Y bueno, una felicitación a todas las maestras y maestros en su día. Yo crecí rodeada de maestras, mi madre es maestra de educación primaria y creo que todas mis tías, rodeada de… ahorita le preguntaba ya a Julián, ahí en el Colegio Americano a mí me dieron los… pues los que hicieron los libros, el maestro Pepe Canto, don Pepito Canto, don Alfredo Canto, ellos escribieron los mayas de la península de Yucatán, me tocaron muchos autores, tanto en la Facultad de Ciencias Políticas como en mi amado Colegio Americano en Mérida, Yucatán. Así es que un abrazo con mucho cariño a todos los maestros y maestras que son los que nos formaron y nos cuidaron con mucho cariño. Bueno, el derecho de los pueblos indígenas a la educación está protegido por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, insta a asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. A pesar de lo dispuesto en estos instrumentos, la mayoría de los pueblos indígenas no pueden ejercer plenamente el derecho a la educación y existen graves disparidades en materia de educación entre los pueblos indígenas y la población en general. En Quintana Roo, las comunidades mayas en el sector de la educación se enfrentan a serios obstáculos tales como actitudes discriminatorias y racistas en el entorno escolar, estigmatización de la identidad indígena y baja autoestima de los alumnos indígenas. Pero el factor que más desalienta al estudiante indígena es la insuficiencia de recursos, ya que el sufragar gastos para transporte, alimentación y alojamiento para acudir a la universidad les resulta simplemente imposible. Es por ello la necesidad de contar con infraestructura como la brindada por la Casa del Estudiante Indígena. No sé si ustedes lo han visto, yo suelo caminar aquí en el boulevard de Chetumal, aquí en este hermoso malecón bahía, disfruto mucho. Y la verdad es que cada vez que veo esa instalación tan hermosa, así abandonada y vandalizada, se me oprime el corazón, porque frecuentemente me abordan los estudiantes de Felipe Carrillo Puerto y de otras comunidades, diciéndome que ellos quisieran venir a estudiar a la universidad a Chetumal, pero que no tienen un lugar donde estar. Entonces, pues desde hace seis meses que llegamos aquí al Congreso, un poquito más, creo que ya tenemos como nueve meses, he estado pensando ese lugar, ese lugar y me acerco ahí y veo que no es mucho lo que se requiere, o sea, es volverle a poner ventanas, puertas, el edificio está hermoso, precioso y ahí fue concebido para dormir en hamacas, nosotros los que nacimos aquí en la península y hemos vivido siempre en la península, pues dormimos en hamacas y más allá. Entonces, el lugar está listo para que se le invierta algo, algo no mucho, medio millón de pesos es mi cálculo, un millón de pesos exagerado, es mi cálculo, no soy arquitecta ni ingeniera, pero no se trata de ponerle sobreprecios a una obra que creo yo que es urgente y a echarla a andar. Se detuvo cuando fue lo de la pandemia, acababan de firmar un convenio con el Instituto Nacional Indigenista, se realizó esta infraestructura, ya iba a echarse a andar y en el momento que empezó el COVID se detuvo todo y el tiempo que ha durado el COVID es que desaparecieron mesas, puertas, sillas, bancas y pues está destinado el sitio para que se puedan colgar cien hamacas y para que cien estudiantes de las zonas agrícolas indígenas del Estado puedan dormir ahí. Entonces, me acerqué al rector, a Francisco López Mena, el cual conozco desde hace 30 años y le digo, Francisco ¿qué hacemos? ¿cómo va a ser que eso siga así? Dice, pues es sencillo, nada más hay que pedirle a Adolfo Regino, que es el Instituto Nacional Indigenista, Adolfo Regino a nivel nacional, que concluya este comodato, que ya nuevamente regrese a hacer esta una instalación de la universidad, para que sea la universidad la que con recursos propios, hablamos de esto, ellos tienen recursos, tienen recursos suficientes para poder ponerle estas puertas, estas sillas, dejar limpiecito el lugar, chapear ahí, deshiervar y ya habilitarla para que todos esos jóvenes estudiantes puedan tener ese lugar. Entonces, como sí se tiene la necesidad de contar con esta infraestructura, como la que se brinda en la Casa del Estudiante Indígena, que es un edificio que se construyó con una inversión federal de 12 millones 354 mil pesos, en un predio de una superficie aproximada de 6 mil 300 metros cuadrados, que en ese momento otorgó la Universidad de Quintana Roo mediante un convenio y que estaría lista para atender a 100 estudiantes, 50 mujeres y 50 hombres en espacios separados. A raíz de la pandemia, como les dije, bueno, pasó lo que les acabo de comentar, para no leer de más y por todo lo anterior, respetuosamente, quiero pedirle a todas mis compañeros y compañeros que me apoyen para exhortar al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y a la Universidad de Quintana Roo, para que analicen, formulen, aprueben y ejecuten un nuevo instrumento jurídico donde den viabilidad y operatividad a la Casa del Estudiante Indígena, tal como podría ser la terminación anticipada del contrato de comodato, sin retorno de inversión, obviamente. Bueno, ahorita que estendemos a un presidente que todo nos lo regala, pues va a ser fácil porque el presidente no quiso ni siquiera que se cobre el puente de la Laguna Ninchupté que va a costar muchísimo más dinero que este, no quiso, el gobierno anterior y los otros gobiernos siempre pensaron en unas inversiones mixtas en las que los empresarios y el Estado hicieran ese puente de Ninchupté y toda la Boulevard Colosio y el presidente dijo, no, le debemos mucho a los quintanarroenses y va a ser gratis, va a ser público, va a ser gratuito y todos los que le han dado a esta economía de este país su trabajo, su esfuerzo a través de la industria sin chimeneas, a través de la industria turística, no tienen por qué pagar, los vamos a apoyar. Así es que hay que aprovechar antes de que el presidente se vaya porque el presidente le está dando a Quintana Roo todo y no le está pidiendo que se le devuelva nada, entonces yo veo que Adelfo Regino es una persona muy cercana al presidente, seguramente comulgan, seguramente no le va a importar retornar esta instalación a la universidad, si ellos invirtieron estos 12 millones, pero bueno, que son 12 millones, si ya ahorita con un poquito de dinero se habilita, se echa a andar, la universidad se hace cargo de esto y hay que aprovechar porque antes todos nos los querían cobrar y ahora estamos en la época, en el sexenio en el que el presidente está considerando que Quintana Roo es un pueblo que se merece tener todo este tipo de servicios públicos y gratuitos y que no se vale hacer negocio ni lucrar con temas tan sensibles como la educación. Entonces, creo que esto, si ustedes me dan su apoyo el día de hoy, pues es un punto ganado, es un tema que vamos a ganar porque no nos van a escatimar ni nos van a regatear esto, más cuando al presidente le importa tanto ahora que se está construyendo el Tren Maya, que todas estas comunidades indígenas tengan todo lo que necesitan, toda esta infraestructura que requieren para estar preparados. Hoy el Tren Maya va a traer tanto progreso a la península que necesitamos jóvenes más preparados, que tengan estudios, que tengan habilidades, que no tengamos que traer tanto de fuera, que no hay problema porque Quintana Roo ha sido la válvula de escape de la economía del sureste mexicano y de todo el país. Gracias a Quintana Roo, la economía de muchos hogares en toda la nación, ya no se diga solamente en Quintana Roo, ha estado mejor de lo que originalmente se podía haber tenido. Sin duda alguna, el que este polo turístico se haya desarrollado de la forma que se ha desarrollado, ha ayudado a la economía de muchísimas familias y a elevar la calidad de vida de muchas mexicanas y mexicanos. Luego entonces, para concluir, siendo esta acción legislativa de obvia y urgente resolución, ya que cada momento que se posterga la emisión de medidas que lleven a la rehabilitación integral de las instalaciones que albergan la Casa del Estudiante Indígena, se le está negando a las comunidades indígenas el sueño de estrechar las brechas de desigualdad a través de la obtención de la mejora del nivel académico de sus jóvenes, que redundará no sólo en la restauración, regeneración y restablecimiento del tejido social de la comunidad indígena a través de la educación superior, sino en el bienestar de toda la sociedad mexicana. Compañeros diputados, les invito a votar a favor de este acuerdo recordando las palabras que Nelson Mandela dijo. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. No le neguemos a los jóvenes de los pueblos originarios la oportunidad de seguir con sus estudios universitarios a través de los apoyos que les brindaría la Casa del Estudiante Indígena. No seamos omisos en ser puente de comunicación para que dos nobles instituciones, como lo son el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Universidad de Quintana Roo, conjunten sus recursos y esfuerzos para dar a nuestra juventud indígena las mejores condiciones para que puedan desarrollar su potencial. Bueno, y sugiero adecuar la denominación de la Universidad de Quintana Roo para que quede como Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo y adecuar la denominación del inmueble. ¿De qué se trata el tema? El acuerdo refiere a la Casa del Estudiante Indígena, pero la denominación del inmueble es Casa del Universitario Indígena Yaxche. Se sugiere precisar que el exhorto a las autoridades es en ejercicio de sus facultades y desde el ámbito de su competencia, con la finalidad de analizar y formular acciones que consideren a favor de la viabilidad y operatividad de la Casa del Universitario Indígena Yaxche. Asimismo, propongo prescindir del punto tercero, ya que no se requiere de dicha publicación para su trámite. Por su atención, mil gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.